Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo podemos iniciar sesión en Clash of Clans en Facebook. Así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es Facebook y una vez estemos en Facebook, vamos a irnos a la lupita y vamos a buscar lo que es Clash of Clans. Ok, vamos a darle click y vamos a darle click a la página. Vamos a esperar a que cargue y una vez estemos aquí en la página de Clash of Clans lo que vamos a hacer es darle click en donde dice el link, ClashofClank.com Vamos a darle click Vamos a esperar a que cargue Vamos a darle click en confirmar Aceptar todos los cookies y vamos a darle click en que ya tenemos instalado Clash of Clans. Entonces vamos a darle click en continuar Y vale. De esta manera vamos a poder iniciar sesión en Clash of Clans en Facebook Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!